¿Qué es el presidente de la coalición por el Bierzo? También es compañero en el Consejo Comarcal del Bierzo. En primer lugar, os queremos comentar que para nosotros, y más hoy en día, hay otro tipo de prioridades que no hablar del asunto territorial. Hay otro tipo de prioridades con esta pandemia, con el que hacer diario que tenemos las distintas responsabilidades que ostentamos, tanto por mi parte en el Ayuntamiento de Ponferrada como mi compañero en el Ayuntamiento de Torre o mi otro compañero en la oposición de Toral. Pero no es menos cierto que tampoco vamos nunca a rehuir del debate ni a plantear todas las cuestiones que se puedan poner, de alguna o de otra manera, encima de la mesa. Y lo que nos ocupa es, en este caso, el pleno del pasado sábado, donde ha habido una propuesta donde por primera vez en la historia se tiene en cuenta la provincia del Bierzo en ese reconocimiento y donde por primera vez se habla incluso de la posibilidad de consulta a los bercianos sobre cualquier tipo de cuestión territorial. Y lo digo que es la primera vez porque hasta ahora nunca jamás se había producido, ni tampoco nunca jamás se había dado la aritmética de poder sacar alguna propuesta de este calibre. No cabe ninguna duda que nosotros también, desde Coalición por el Bierzo, pues hemos querido dar un voto de confianza. Es decir, es cierto que Valladolid es tremendamente centralista, es cierto, y siempre lo hemos defendido, que León también lo es. Por lo tanto, el Bierzo sufre dos tipos de centralismo. Por un lado, el centralismo de Valladolid y por otro lado, el centralismo de León. Pero también no es menos cierto que por primera vez la UPL, la Unión del Pueblo Leonés, gobierna la Diputación Provincial. Y nada más y nada menos que con una vicepresidencia. Y nada más y nada menos que con algunas áreas y algunas competencias que tanto mi compañero como yo, en distintas mociones presentadas en el Consejo Comarcal del Bierzo, pues hemos demandado que se dé esa transferencia a la institución comarcal. Por lo tanto, volvemos hoy a reiterar, aquí está nuestra mano tendida, aquí está nuestra posibilidad de acuerdo, aquí está nuestro voto de confianza, pero el movimiento se demuestra andando. Por lo tanto, Matías Llorentes, el vicepresidente de la Diputación, por lo tanto, deberá también en el seno de esa institución pensar en esas dos competencias que hemos pedido. En primer lugar, la transferencia de los planes provinciales al Consejo Comarcal y en segundo lugar, toda la competencia del tema de gestión de animales abandonados. Y ya de paso, ¿por qué no duplicar ese banco de tierras tan exitoso y hablar de una partida que supere lo que actualmente tiene por convenio la Diputación con el Consejo? En segundo lugar, y queremos ser también muy claros en lo que ahora vamos a transmitir, esto es un aviso a la Junta de Castilla y León. El mayor presupuesto de la historia que se recuerde de esta institución se va a implementar en el 2021. 12.000 millones de euros de la Junta de Castilla y León. El tratamiento tan tremendamente injusto que está teniendo esta institución con el Bierzo, en el peor momento de su historia, con el cierre de toda la minería, con el cierre y el fin del sector energético del carbón, sin ningún tipo de inversión potente, de idea o de proyecto para el Bierzo, desde luego dice bien a las claras las intenciones que tiene la Junta de Castilla y León, que pasa los presupuestos autonómicos para nuestra tierra como un pase más. Todos los años lo mismo, todos los años lo mismo y en lo mismo seguimos. Nosotros, desde Coalición por el Bierzo, no queremos seguir en lo mismo. Mi compañero en Torre del Bierzo tiene una inversión que le viene ya sobrevenida. Pero, ¿qué ocurre con las instalaciones deportivas y el pabellón de Torre? ¿Os lo podría comentar él? ¿Qué ocurre con ese impulso del camino del Manzanal a través de patrimonio, que es otro de los ejes que pivotan en Torre del Bierzo desde el punto de vista de modificar lo que hasta ahora ha venido siendo un sistema de vida para el municipio por otro tipo de modelo? Echamos en falta, echamos en falta, y ya lo digo claramente, en el Ayuntamiento de Torre del Bierzo, inversiones de calado por parte de la Junta de Castilla y León, y lo saben. Pero, ¿qué ocurre con las infraestructuras en el Bierzo cuando llegamos por autovía desde Ponferrada a Toreno y durante más de 30 años no han sido capaces, con proyectos guardados en el cajón de la Consejería de Fomento, de hacer absolutamente nada más que llegar allí a Toreno? Porque si cogen el mapa de España y empiezan a hacer zoom y llegamos al Bierzo, eso parece un apéndice. ¿Un apéndice a la qué? A la nada. Sistemáticamente la Junta de Castilla y León se olvida de esas infraestructuras. Pero vamos ahora a la actualidad más reciente y a lo que a los versianos realmente les duele. La cuestión sanitaria. En Ávila están poniendo el acelerador para radioterapia. Nosotros desde aquí le decimos a la Junta de Castilla y León ya que active la emergencia sanitaria si quiere para ya empezar a construir el búnker de la misma manera y de la misma rapidez que se va a hacer en Ávila. Exactamente igual. Lo pueden hacer. Que no nos cuenten milongas. Lo último ya es haber perdido el centro de especialidades. Entre el Partido Popular y Ciudadanos no se ponen de acuerdo sobre qué van a hacer con eso. Pero si van a hacer un centro de especialidades, si van a reformar el ambulatorio Ponferrada 1 de la parte alta, si van a hacer algo que nos dejen de marear con los papeles y lo hagan ya. Y para terminar con la cuestión sanitaria se hace urgente y necesario una inversión potente en el hospital del Bierzo. Que se nos cae a trozos, literalmente, y que además tiene unas consultas externas totalmente indignas. Si no van a hacer el centro de especialidades para esas consultas, que se pongan ya, pero ya, a ejecutar una inversión real en ese hospital. Y luego hay otras dos cuestiones más a la Junta de Castilla y León que decirles. Y es que tienen que implicarse directamente en el eje atlántico como estrategia autonómica. No puede ser que le estén echando la culpa al Gobierno Central. Eso ya nos lo conocemos. El Gobierno Central autonómico, el autonómico al central. Pero si realmente el presidente de la Junta pone al señor Ábalos encima de la mesa inmediatamente la prioridad absoluta del eje atlántico por Ponferrada, solucionando el problema del Manzanal, que lo priorice de manera inmediata. Estoy seguro que el ministro de Fomento daría pasos mucho más decididos. Porque cuando ven que no hay mucha molestia por parte de la institución autonómica y que en origen hablaban de Valladolid-Salamanca para llegar a Portugal, que lo sabemos perfectamente, pues entonces no toman demasiadas intenciones. Salvo que el presidente de la Junta de Galicia es el verdadero valedor de este eje atlántico por Ponferrada porque le interesa y es el único aliado que tenemos. Pero la indifinición autonómica nos está lastrando este proyecto. Lo sabemos y también lo denunciamos. Y por último ya decir que hay que tener un poco más de imaginación. Que el Bierzo necesita una inversión potente en un matadero comarcal. Si queremos, y lo hemos propuesto ya desde el Consejo Comarcal del Bierzo en años anteriores, si queremos que la ganadería sea un nuevo motor de futuro para los pueblos del Bierzo, igual que el sector agroalimentario. No pueden venir aquí a pelar cuatro pimientos y a decir que, bueno, que va a haber ayuda para la helada o que va a haber ayuda para mallas antigranizo. La Junta de Castilla y León tiene que hacer una apuesta total y decidida vía presupuestaria con una discriminación positiva hacia el Bierzo porque la situación que estamos pasando aquí no es comparable con ninguna de las otras provincias que existen en la comunidad autónoma. Y vuelvo otra vez a insistir. Esto, sin lugar a dudas, es una mano tendida, en primer lugar, vamos a ver la respuesta que va dando, y en segundo lugar, un toque de atención importante a la Junta de Castilla y León. Nosotros siempre vamos a decir que es el pueblo berciano el que debe decidir sobre cualquier encaje territorial, por supuesto, y nunca vamos a renunciar a tener una institución de primera línea, que ese es nuestro anhelo. Pero sin ningún lugar a dudas, para nosotros es mucho más importante, muchísimo más importante, el día a día en las inversiones y que las instituciones, tanto la propia Diputación descentralice como la Junta de Castilla y León invierta. Y esto lo volvemos otra vez a poner de manifiesto y lo queremos dejar más claro. Y, desde luego, ya lo anuncio hoy, habrá más movimientos, y no voy a decir que habrá más sorpresas, pero sí que habrá más noticias, porque no soportamos ni por un segundo más la situación que está viviendo nuestra tierra y que presupuestos de 200 millones de euros nos despachen con inversiones ridículas y presupuestos de 12.000 millones de euros nos despachen con lo de todos los años.